¡Eh! ¡Oh, gloria a Dios! Ahora vamos al segundo ejercicio. ¿Vio? Primero habla, ¿ya está tocando algo? ¿Ya? ¿Ya está tocando algo? ¿Ya está tocando algo? ¿Sí? ¿Ya puedo necesitar algo? ¿Ya puedo necesitar algo, profesora? ¿Vamos? Ahora vamos a aprender a unas mitrinas que están aquí. ¿Sí? Ok, el segundo ejercicio.